Hola amigos bienvenidos a mi canal para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes estas deliciosas recetas y quiero darles las gracias por el extraordinario apoyo y acogida que le han dado a mi canal y a mis vídeos bendiciones para todos en el vídeo de hoy les mostraré cómo preparar un delicioso filete de tilapia en salsa de arándanos los ingredientes para este plato son filetes de tilapia salsa de arándanos el jugo de un limón sazonador de especias naturales un poquito de aceite sal al gusto normalmente estos filetes vienen empacados al vacío retiramos el empaque con ayuda de unas tijeras y como podemos ver están totalmente congelados cubiertos de una gruesa capa de hielo que debemos retirar y podemos hacerlo dejándolo un tiempo a temperatura ambiente o tratar de retirar el hielo quebrándolo con mucho cuidado para no dañar el filete como se puede apreciar es bastante la cantidad de hielo que trae cuando ya nos hemos dejado sin hielo se procede a lavar bien los filetes y para retirar el exceso de agua que traen podemos ayudarnos con un paño absorbente haciendo presión para que el paño absorba el agua cuando ya los tenemos bien sequitos procedemos a marinar para esto con la ayuda de un exprimidor de jugos le sacamos el jugo en limón y lo vertimos sobre los filetes luego le agregamos el sazonador de especias naturales que contiene ajo pimienta cebolla perejil y este lo consiguen en cualquier supermercado del barrio y por último le adicionamos un poquito de aceite yo utilizo aceite de oliva pero ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen lo untamos bien mezclando con todos los demás ingredientes para que los filetes queden bien aderezados y procedemos a cubrir con un vinipelo para dejarlo marinar unos 15 o 20 minutos entre más lo dejen marinando mejor sabor va a tener el filete cuando consideremos que ya ha marinado el tiempo suficiente procedemos a dorarlos en una cacerola ponemos un poquito de aceite ya sea de oliva o el que ustedes utilicen y lo dejamos calentar muy bien cuando ya esté bien caliente ponemos los filetes a dorar es importante dejar que el aceite esté muy caliente para que no se peguen los dejamos dorar de 3 a 4 minutos por cada lado a fuego medio la tilapia contiene proteínas de alto valor biológico estas proteínas son aquellas que más aminoácidos contienen e indispensables para nuestra salud en una dieta equilibrada si se quiere se puede agregar el aderezo donde sea marinado es muy recomendada para las mujeres en periodo de gestación por su bajo contenido en mercurio y son ricas en DHA que es un ácido necesario en el embarazo ya que ayuda al desarrollo del sistema nervioso central cerebro y los ojos del feto por lo tanto favorece el desarrollo cognitivo del bebé después de tres minutos volteamos el filete para que doren por el otro lado y le adicionamos un poquito de sal la sal es al gusto dejamos otros tres minutos después de este tiempo el filete de tilapia está listo para servir lo voy a aderezar con una salsa de arándanos que en un vídeo anterior les mostré cómo prepararla abajo en la descripción les dejaré el link para que lo puedan ver este plato quedó realmente exquisito y sirve para el almuerzo o la cena y se puede acompañar con arroz ensalada papa salada o a la francesa tajadas de plátano en fin con lo que cada uno prefiera ya saben si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta y si quieren pueden compartir mi vídeo con sus amigos en las redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós